Ya la pandemia va de salida y ya se está viendo que se quite la obligatoriedad de usarlo, pero podrá ser opcional o en algunos ciertos lugares, por su característica, pues se tendrá que usar, ¿no? Hospitales y... Escuelas. Escuelas. ¿En el transporte público tal vez? Pues a ver, en el transporte público también, pero ya va a quedar el tema de opcional. Así como ella, lo trae, usted me lo trae, lo trae, lo trae. ¿En ese sistema va a ser ya cada quien de acuerdo al nivel de protección que quiera? Sí, mayormente opcional. Solo algunos ciertos lugares, pues será recomendable o mandado de que se use. Gobernador, pero ya... Sí, hay que ver, miren, hay que ver el contenido del decreto que se tiene que emitir. Les recomiendo eso para mayor detalle, ¿no? Menor de ruta. Está por... va a salir en... La Secretaría de Salud, ¿quién tiene que hacer su labor? La Secretaría de Salud y asuntos jurídicos son quienes pueden... Pero ya te hacen dar las condiciones para tomar esta medida y dejarlo opcional, este... Está bien. ¿No ha apresurado, gobernador? Pues no, no ha apresurado. Al contrario, Tabasco siempre ha sido y fuimos criticados por ello. Adiós. No, no. Tal vez 미ñado. Travel. Travel.